Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar, con el doctor Arturo Bobadilla Pérez. Regresamos, estamos platicando con Arturo Bobadilla Pérez, médico, especialista en temas de la salud. Doctor, ya nos habías adelantado que nos iban a hablar de oncología. Así es Eduardo. Vamos a hablar, el oncólogo es aquella persona que se encarga del manejo, la detección y la clasificación del tumor o del cáncer. Y eso es desgraciadamente algo que las personas cuando le dicen, oye tienes cáncer, no saben ni a quién acudir, no tienen ni la menor idea de a dónde ir. Y precisamente hoy por eso invitamos Ivonne a un médico cirujano oncólogo. Especialista y excelentemente reconocido. Ivonne, tú tienes la información. Por supuesto, nos va a hablar del cáncer de mama, principalmente obviamente en mujeres, porque somos el primer lugar, desgraciadamente México está en el primer lugar de las estadísticas de las mujeres con cáncer. Tenemos el placer de presentarles a Sergio Arturo Arizmendi Sassi, quien es médico cirujano oncólogo egresado del Hospital General de México y jefe del área de oncología del Hospital San José Satélite SADCB. Como también nos acompaña Luis Manuel González Irate, director del Hospital San José Satélite SADCB. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Doctor, ¿por qué somos el primer lugar de cáncer de mama en el mundo? ¿Cuál es la causa? ¿Qué hace que nuestras mujeres tengan o más cáncer o por qué somos el primer lugar? Sí, definitivamente el cáncer de mama ha tenido un pico de incidencia en los últimos años. Anteriormente la mayor incidencia se veía en cáncer vicuterino. Sin embargo, ha habido un aumento de incidencia a nivel mundial y por supuesto México no nos quedamos atrás. Esto, bueno, pues tiene muchísimos factores, entre ellos evidentemente uno de los que nos afecta principalmente es la obesidad. La obesidad, el uso de hormonales, evidentemente la herencia y todos estos factores se van sumando para que vayamos teniendo una altísima incidencia de cáncer de mama. Doctor, ¿qué dicen? ¿Que mucho sexo produce cáncer o nada más irritación? No, eso sí, no hay ningún estudio que demuestre esa situación. Es falso, ¿verdad? Ningún estudio. O sea, no hay que creérsela. Hay muchas cosas que se dicen en la calle que no las creemos los simples mortales, pero que sin embargo muchas veces tienen algo de certeza. ¿Usted considera que la gente debe tener más cuidado, por ejemplo, en las cosas del cáncer en la alimentación? ¿Es cierto que por la alimentación podemos llegar a generar también el cáncer? Sí, evidentemente lo que nosotros estamos haciendo en el hospital es hacer individualizar cada patología, en este caso evidentemente hablando de cáncer de mama. Es decir, ya no vemos a la paciente como una situación global en el sentido de que solicitemos estudios a diestra y siniestra. Si no la vemos, hacemos una historia clínica con un enfoque oncológico y de esa manera vamos detectando cuáles son sus factores de riesgo. Desde la herencia, factores como lo comentaba el alimenticio, que evidentemente se traduce en obesidad y esto en un estado de hiperestrogenismo. Y todas las situaciones propias que ella a nivel mamario padezca. Ya cuando yo hago todo este contexto, veo que estudios son los pertinentes de acuerdo a edad, antecedentes y demás, son los convenientes para cada paciente. Es decir, ya no llegan todas y a todas ultrasonido o mastografía, sino yo la reviso a cada una, les enseño la autoexploración y de esa manera ellas ya saben cómo autoexplorarse y conocer su mama, evidentemente. ¿La autoexploración la tienen que hacer exclusivamente las mujeres o se la pueden hacer los hombres? El cáncer de mama en hombres es 100 a 1, o sea, es un porcentaje muy bajito. Bajo, pero se puede presentar. Pero puede presentarse, entonces en hombres prácticamente no hacemos esa situación, pero evidentemente se puede hacer una autoexploración sin ningún problema. Pero los hombres sí se la pueden hacer a las mujeres. Ah, eso sí. ¿En la pareja, por ejemplo, los matrimonios conviene de que el marido siempre esté revisando a la mujer? El problema es que no saben lo que van a buscar, ¿no? Lo vemos con otro sentido. Mejor a ver si lo encuentran. Yo creo que lo conveniente es acudir con el médico siempre. Doctor, ahorita nos decía fuera del aire que se han presentado mayor incidencia de casos por parte de jóvenes. ¿Qué ha pasado? Sí, pues es parte de lo que platicamos, ¿no? Tiene mucho que ver con el factor ambiental, lo que respiramos, lo que estamos comiendo. Y todo esto se va sumando para que nuestra incidencia vaya aumentando, no solamente en la población promedio, que era de 50 a 60 años, sino ahora desde los 30 años. Incluso hemos visto jóvenes de 20, 25 años con cáncer. Que dicen que el sol también afecta, puede afectar por el cáncer de mamá. Específicamente para cáncer de mamá, no. O sea, eso también descartado para aquellos que, mujeres que no salen a solearse, ¿no? Sí, descartado. Porque tienen miedo de que les pueda dar cáncer de mamá. Ahí lo descartamos. Ahí sí. Doctor, en torno a este tema se han desatado muchos mitos al respecto. Mucha gente piensa o se ha dicho algunas versiones de que las mujeres que amamantan tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Es al contrario. Las mujeres que amamantan tienen menos riesgo de desarrollar cáncer, al igual que aquellas que tuvieron hijos antes de los 35 años. Las que tuvieron después de los 35 años o no tienen hijos, tienen una probabilidad mayor de desarrollar cáncer mamario. En las pacientes jóvenes hay menos probabilidad de tratamiento que en las pacientes añosas en cuanto al diagnóstico de cáncer. Es decir, si yo tengo una paciente de 25 años, su pronóstico es peor que en la paciente mayor de 40 años. La cuestión es el hormonal. Las mujeres posmenopáusicas tienen un mejor pronóstico que las premenopáusicas. Digamos que una mujer con cáncer de mamá premenopáusica tiene, de hecho o de inicio, es alto riesgo. Con una alta probabilidad de que fracasemos a los tratamientos. Porque su estado hormonal aún es muy importante y eso es lo que nos lleva a una situación más agresiva. Y eso es obviamente la obligación que tenemos de recomendar que la exploración sea desde muy jóvenes. ¿A qué edad recomienda que a una mujer se le enseñe a autoexplorarse, doctor? Yo creo que después de que alcanza la pubertad, 18 o 20 años, empezar con una autoexploración. Incluso lo que nosotros estamos promoviendo es que desde ahí empecemos con estudios de tipo ultrasonido para ver su situación, digámoslo así, basal y de ahí en adelante. En las mujeres, en el caso del cáncer de seno, ¿cuáles son los síntomas que puede percibir una mujer? ¿Olor, a lo mejor sabor en la boca, cuando se palpan sientan una bolita? ¿Cuáles vendrían siendo los síntomas de alerta que deben tener las mujeres para ir corriendo de manera inmediata con el médico? El principal síntoma que tenemos en las mujeres es el nódulo o masa palpable a nivel mamario. Ya todo lo demás, que puede ser dolor y otras situaciones, se presenta en unas situaciones ya avanzadas. Pero el principal síntoma es el nódulo mamario palpable. O sea que si la mujer no tuvo oportunidad de sentirse ese nódulo y llega a empezar a sentir dolor, ¿ahí más que inmediatamente ir corriendo con el doctor? No tanto por el dolor, porque muchas mujeres tienen una situación que se llama mastopatía fibroquística, que es la principal causa de dolor en mujeres. Definitivamente lo que nosotros recomendamos es hacer, evidentemente, una primera revisión con nosotros como oncólogos y enseñarles a conocer propiamente su cuerpo, en este caso a nivel mamario, y de ahí ir progresando en estudios. Cuando una paciente ya presenta este tipo de síntomas, ¿a qué tipo de hospitales o qué tipo de tratamientos puede, obviamente, acudir? Lo que nosotros recomendamos es oncólogos, evidentemente, porque nosotros tenemos un poquito más de experiencia en esa situación de revisión, de revisión de mastografías, ultrasonidos, incluso algunos estudios un poquito más sofisticados como las resonancias. Existen, obviamente, hospitales muy equipados, certificados, como por ejemplo el Hospital San José Satélite SADCB, que ofrecen ustedes también los tratamientos, las quimioterapias. Ingeniero Luis Manuel, por favor. Sí, nosotros ofrecemos el servicio primero de diagnóstico, para lo cual, con nuestro programa de responsabilidad social, con el punto crítico, estamos ofreciendo cinco consultas a las primeras personas que llamen a la estación, en donde vamos a, bueno, el doctor va a determinar qué tipo de estudios y tratamientos necesita, en los cuales también habrá un descuento importante. Les voy a dar los datos del hospital para que llamen, es 5572-8930 y 5572-1599. ¿En dónde se encuentra el hospital? El hospital está en Aucatpan, en Estado de México, en Ciudad Satélite, Circunvalación Poniente, número 53. ¿Y cuentan con todo el equipo especializado para ese tipo de enfermedades? Así es. La recomendación es, si usted quiere obtener el apoyo del periódico El Punto Crítico, en cuanto a este descuento, llame al 5511-1560, en este momento, y a las cinco primeras personas que nos llamen, y den sus datos, nombre, teléfono, correo electrónico, les van a dar estos pases para que puedan ir al hospital y sean sujetos de un diagnóstico. Claro. Y obviamente también el Punto Crítico y el Hospital San José de Satélite de SADCB están ofreciendo a los que no alcancen un descuento importante, y eso es algo sumamente importante porque, como mencionamos, el cáncer, como no duele, requiere de una revisión mucho más especializada, como en el tipo de cáncer de paguete, que es de mama. Entonces, sería conveniente. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar? Ahí, en el Hospital San José de Satélite de SADCB, ahí estamos a sus órdenes. Bien, pues, hay que tomar en consideración que el cáncer es como los chiquitines. Lo mejor es que los encuentre usted desde muy chiquitos, cuando apenas están empezando, para que el cariño sea del bueno, porque si no, cuando el cariño es del malo, no tiene usted ni de dónde agarrarse. Efectivamente, en etapas tempranas, tenemos una alta probabilidad de curación, hasta del 80-90%, por eso es la importancia. Bueno, pues, ya tiene la información, usted información útil para la toma de decisiones. Vamos a un corte y regresamos. No hay nada que no podamos juntos.